Música Messi, todo Messi, pero después ¿qué hacemos? Es Messi, pero después atrás vamos a tener que corregir mucho. Impresionante, si seguimos así, a la final llegamos, no sé si con la copa, pero con la final seguro. Lo mejor creo que la solidez de Macherano y el pie izquierdo de Messi, ahí estuvo basada el triunfo argentino. Yo soy de Brasil primero, soy de Porto Alegre, pero soy hincha de Argentina y la verdad que amo y me pareció bárbaro porque está difícil la copa, salieron varios campeones, pero sí se puede, aguante Messi, feliz cumple, Porto Alegre te ama.